Ya sé que no vendrás, todo lo que fue el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirás Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote, ahogándome Repotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome en tiempo la cara mía esta noche por el día Nada la puedo yo hacer Las cartas que escribí, nunca las envié No querrás saber de mí No puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo y fue Mil años con otros mil Mil años con otros mil Son suficientes para amor Estoy aquí queriéndome Estoy aquí queriéndote, ahogándome Y siéndome Cambiándome Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día Y que si aún piensas Si aún piensas algo en mí Sabes que sigo Sabes que sigo esperándote Estoy aquí queriéndote, ahogándome Repotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día Y que estoy aquí queriéndote, ahogándome Repotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día Y que estoy aquí queriéndote Que estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Estoy aquí queriéndote, ahogándome Enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome